Ahora, continuando con las ex conductoras de Ventaneando, Mónica Garza, fíjate que Mónica Garza le mandó un mensaje, se mandaron un mensaje ahí muy bonito, entre Héctor Suárez Gómez y Mónica, y bueno, muchos recordarán que hubo ahí un amor, una relación, ¿Eh? Y como dicen, donde fue, donde hubo fuego. Donde hubo fuego. Pues mira, 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 ¿Será este caso? A ver, ayer, en el noticiero de Mónica, que se transmite por ADN 40, entrevistó a él, Pelón Gómez, por este libro que ayer les contamos. Si no vieron la reseña del libro, chequen el video de ayer, porque está buena la reseña, yo ya lo leí, que eran parte del libro. Bueno, total, que fue Héctor de invitado, y entonces, Héctor le escribió, muchas gracias por tan entrañable entrevista, Mónica Garza, la semblanza, lo que dijiste en la introducción, y en la despedida, me lo llevo en el corazón, fue lo que le escribió. Y luego le contestó Mónica Garza, gracias Pelón Gómez, por la entrevista, por permitirme ser la primera, y como siempre, por dejarme entrar en tu corazón. Ay, 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 te quiero de ida y vuelta. ¿Y cuándo nos vemos? Oye, qué bonita frase, esta frase me encanta, y como siempre, dejarme entrar en tu corazón. Y te mando todo, 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 todo lo que me sobra, le puse a Mónica. Oh, oh, ahí, ahí, hay algo bonito, ahí hay un sentimiento lindo, ¿eh? Pero fíjate que Mónica le acaba de entrevistar historias enjotadas, este concepto que hacen para escándala, donde retoman, que es como un homenaje a, a este, a historias enjotadas, y entrevistaron a Mónica, y ahí Mónica reveló que ella se lleva muy bien con sus ex, porque con el, con el papá de su hija, se ha ido, el papá vive en este momento en Portugal. Ok. Y se ha ido, y se ha ido a quedar a, a su casa, y por una semana, y súper bien, y se llevan genial. O sea, Mónica es una mujer, porque además, ella misma lo dice, toda la vida ha estado en terapia. Oye, pues está como Jennifer López, ¿no? Que terminó con el pelotero, y ahora, pues, no es que ande, pero los medios sí lo dicen con sus exes, con Ben Affleck, y con Marc Anthony, la cacharon, pero no es que ande, es que se lleva muy bien con ellos, ¿no? Sí. Entonces, en el mismo caso de Mónica. Bien mejor que ellos las conocen, ¿no? Ajá, entonces tiene una relación sana con el pelongo Miss, con quien tuvo un noviazgo hace bastante tiempo, que de hecho, por ahí en mis archivos, yo tengo un audio, a ver si lo rescato, de hablando justamente de la relación con Néctor, creo que es el único audio que hay sobre esto, ¿eh? No hay una declaración. Pues no lo debes, yo pensé que ella iba para hoy. No, no, no lo encontré. No. Ahí hay una declaración bien interesante de Mónica, porque es única y irrepetible, y entonces, porque al final de la entrevista me dijo, estas cosas nunca se las había dicho a nadie, y tómala. Tómala. Y entonces, ah, y en la entrevista de historias en Jadas, fíjate que dijo algo muy padre, bueno, no padre, pero contó como un día, pues sus papás son divorciados, ¿no? Y entonces. Es norteña Mónica, ¿no? Sí, de Tamaulipas. Ok. Y entonces, se divorcian sus papás, y ella a los 15 años decide irse a vivir con el papá. Le rompe el corazón a su mamá, obviamente, imagínate, para la mayoría de las mamás, que sus hijos decidan irse con el papá, es dolorosísimo. Que decidan irse, punto. Ajá. Entonces, le decía, no te vayas, que no sé qué a los 15, ¿no? Y ya como a los 3, 4 años, ella pretendió regresar. Dijo, ay, mamá, ¿qué crees? Quiero volver a la casa. Y ¿qué crees que le contestó a la mamá? Le dijo. No, no, porque la mayoría de las mamás contestarían. Claro que sí, regresa. Aquí está tu casa. Así como la, como la canción, aquí está tu casa y todo. Está tu cuarto y tus peluches y todo, hombre. Y le dijo, no, mija. ¿Usted se fue? ¿Sabes que a mí me rompiste el corazón cuando te fuiste? Y me, y tuve que reestructurar mi vida. Ajá. Y tuve que replantearme todo lo que, toda mi logística. Y ya la tengo. O sea, ya tengo toda la. No vengas a. No me vas a volver a cambiar todo. No, pues qué bueno, qué bueno. Qué trancaso, pero qué aprendizaje, ¿no? También para Mónica. Guau, con la mamá. Pues sí. Guau, con la mamá, ¿eh? Aplausos de pie. Sí, porque, a ver, somos una sociedad donde se nos ha inculcado mucho que la madre se tiene que sacrificar, que la madre tiene que aguantar todo lo que los hijos le hagan. Que la puedes pisotear todo lo que le dé la gana y volver cuando te dé la gana con una sonrisa hipócrita y decirle, madre, te amo. Sí. La mamá tiene por obligación que caer otra vez, ¿no? Que la mamá no se puede volver a casar, que la mamá no puede ser feliz, que la mamá no tiene, no puede tener una vida sexual, ¿no? Todo eso. Pues doña Luz nos está demostrando lo contrario. Todo eso está en la mente porque somos una sociedad muy así. Entonces, este, esta fuerza que tuvo esta mujer y de decirle, no, 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 así, 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 me parece muy padre. Pero yo creo que la señora más, bueno, yo creo, ¿no? Que más que porque ya tenía la vida resuelta, ha de haber dicho, a esta canija le voy a dar una lección que no se le va a olvidar nunca. Sí. No creo que la mamá no quisiera tenerla. ¿Sabes cuál es la lección? Que todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Exacto. Y que no puedes andar por la vida destrozándole el alma y el corazón a la gente. Exacto. Nada más porque sí. Ajá. Esa es la gran lección. Seguramente. Esa es una gran lección. Mi respeto es de verdad. Está padrísima esa entrevista. Este, Mónica Garza, la verdad, a mí me parece que tiene una personalidad muy peculiar, eh, tiene muy identificada su vida y cómo y por qué y cuándo, este, que por cierto, ¿sabes a quién le aventó así como una pedrada? Ay, Pigmenú y Barra. ¿A poco? Porque tú te acuerdas que ella empieza como jefa de prensa de Argos. Ajá. Ajá. Con mi Pigmenú y Barra. Sí. Y entonces dice, no, pero es que Pigmenú, tal cual dijo, Pigmenú tenía cierta filosofía de vida y como ciertas convicciones que luego se le olvidaron. Uy. Uy. Y ahí él luego ahí andaba pidiendo préstamos. Oh, oh, oh. Pues así las cosas, chicos, con estas famosas. Y es momento de saludarlos. Me muero por saludarlos. Dice Francisco, que este día sea el mejor de sus vidas faranduleros. Gracias, Francisco. Gracias. Para ti, Luisito Landero. Dice, ya di mi like. Andamos bajones este día, pero de likes, de ánimo. Venga, 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 venga. Arriba. ¿Qué tal si dedito arriba? Compartimos. ¿Qué más? Claro. Y también, por favor, a quien nos quiera apoyar, envíennos estrellas para llegar a nuestras metas. Tenemos estrellas en Facebook. Y también nos pueden enviar superchats. Nos encanta cuando nos mandan los emojis de superchat. Nos encantan los comentarios que nos mandan. Oiga, pero esto no les había enseñado, porque a mí ahora es importante enseñarles este, ¿cómo se llama? Ese, pues el reloj, ¿no? Ajá, pero este mes tiene algo de peculiar, ¿no? Es el apoyo. Es el apoyo a la comunidad a la que pertenezco orgullosamente y que además, pues, es muy importante todas las marchas, todo lo que hay, ¿no? Durante este mes. Y me parece importante, por eso decidí ponérmelo en el mes de, en el mes de junio. El mes del orgullo gay. Exacto. El LGBT. ¿No? Correcto. Claro. Es así. Oye, Brenda Muñoz nos envió un superchat de dos dólares y nos dice, Marta tiene rumores de que se le subió la fama. Marta Figueroa. Figueroa. Por eso yo creo que perdió en la encuesta. Perdió el piso. Yesenia Trejo también nos saluda y dice, muy buenas tardes, Alexito y producer. Aquí esperando que comience el programa. Gracias. Aquí estamos. Miriam Alfaro. También está Carlos Ríos desde Denver, Colorado, aquí cerquita. También está Marta Sánchez desde New Jersey, desde Nueva Jersey. Nos saluda Georgina Roa. María Estela nos saluda desde el bello Michoacán. Mira, ahorita que mencionábamos a Tamaulipas, Lidia Armandina Tobías nos dice, aquí en la fila esperando comprar un pollo y escuchándolos. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Chicos guapos, Alex y producer. Y al principal que es Tomasito. Tomasito Armandina, qué bonito nombre. Yo tenía una pariente con ese nombre que desafortunadamente en esta pandemia pues se fue. Ay, qué feo. Sí. Pero bueno. Pero Armandina, muchas gracias, gracias por recordarnos al Tomasito que por ahí anda, pues anda, que está dormido. Dormido. Pues nos saludan desde todos lados. Ya ves que preguntabas al inicio. Sí, desde dónde. Pues desde Monterrey, desde Michoacán, desde la Ciudad de México, desde Honduras, desde el Estado de México, desde, desde donde más, desde Jalisco. Ay, qué, qué, qué. Yo quiero ir a Monterrey. Y luego que voy viendo que anuncian concierto en el palco Tecate Aidit Márquez. En su primer concierto de regreso después de, de esta, de este paro de todos los famosos, ¿no? Este, y la anuncian, pero no puedo. Pero, 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 me encanta cómo están haciendo las cosas en Monterrey porque ya van a abrir a los conciertos, o ya abrieron, pero de una manera, por lo menos en las fotos y en los videos que he visto de una manera muy segura, ¿no? Cerca no tienes a nadie. No tienes a nadie. Porque es como un, es, es de cuenta como una jaulita, puedo decirlo así. Con cuatro asientos. Con cuatro asientos. O sea, tú puedes ir con tus otras dos personas, ya son los cuatro, ¿no? O sea, es la familia. Y ya no tienes contacto con nadie más, entonces está padrísimo. Oye, de eso, de verlo al carro, que el carro es un mes, que es una cosa muy incómoda, pues ahí mejor prendes el estéreo, ¿no? Oigan, qué onda con los regios, muy acá, eh, muy bien ustedes. Los regios siempre llevando la delantera en todo, muchas felicidades, que sea éxito y que, bueno, volvamos pronto, pues, a la normalidad, normalidad, no a la nueva, ¿no? Claro, claro. Y vamos a nuestro canal Farandulero, porque acá está Corazoncita Full, muchas gracias por llegar, Corazoncita Mirian Alfaro, multiplataforma Luisito Landeros, también multiplataforma, Ester Gómez, desde Tijuana, La Bella Tijuana, Víctor Ortiz, Dunia Choque, Ricardo Becerra, Wilmer Arias, nos saluda desde Bogotá. Y bueno, ya ves, ahorita preguntaste, ¿tomaste el medicamento quién? ¿Yo o el Alex? Yo sí me lo tomé. ¿No se nota? No, sí. No, fíjate que sí me altera un poquito el medicamento, pero no hay el grado. Me altera más a mí, yo creo. No al grado de, 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 ¿no? Y bueno, gracias a todos los que están conectados, los iremos saludando. Gracias a Hugo, que por ahí vio un comentario padrísimo, muchas gracias. Y iremos comentando más cosas. Vaya, vaya.